Cuarteto.com Para volver Cada vez que produzo tu nombre Me encanta la nostalgia Y me sorprendo Pensando en tu amor Puedo sentir el calor de tu voz Y me pregunto Si vale la pena seguir Para volver Lo dejo todo Para volver He preciso cambiar Nuestras vidas Volver a perdonarnos Que no queremos Lo sabes, lo sé Somos lo mismo Diez años después Abandonemos la lucha Para volver Para volver Ya de camino Para volver A pedirte perdón Y a rogarte Que vuelvas a mi lado Por que mi noche sonfría sin ti Y hasta mi cama Vacía sin ti Cada minuto es eterno Cuando tú no estás Para volver Para equipaje Para volver Conquícame Te entrego en tus brazos Que tengo todo lo que haces Quiero entregarme a tu amor Otra vez Que mereces Lo mismo que ayer Vengo los días que faltan Para volver Para volver Para volver Para volver Para volver Para aventurar Que no pudieron borrar Que me quedaron temblando De sed Y me mataron Del rumbo Para volver Para volver Para volver Para volver Vem Vem